Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera, hoy con un nuevo vídeo y hoy volvemos con una serie que la verdad teníamos un poquito abandonada, un poquito dejada de lado, pero hoy es un día perfecto para volver. Hoy volvemos con 5 cosas que no sabías de y en esta ocasión os traemos a Omenuke en Fulgo. Arrancamos. Pero antes de comenzar también me gustaría deciros que si queréis echarle un vistazo, queréis echarle un ojo a los anteriores capítulos que tenemos de esta serie, 5 cosas que no sabías de, lo dejaré por aquí arriba para que también podáis conocer mejor a otros jugadores. Sin mayor dilación pasamos ya a nuestra curiosidad número 5, donde hemos querido empezar con su nombre. Como todos sabéis su nombre completo es Omenuke en Fulgo, pero el propio Pacheta en la primera rueda de prensa que dio esta temporada ya confirmaba delante de todos los medios que al jugador africano le gusta o al menos prefiere que le llamen simplemente Nuke. Así que bueno, en redes sociales estoy viendo que mucha gente le llama Omenuke, mucha gente le llama en Fulgo, pero realmente como le gusta que le llamen es simplemente Nuke. Pasamos ya a nuestra posición número 4 y vamos a aparcar un poquito el fútbol y nos vamos a centrar en las series, ya que Nuke es todo un apasionado de este tipo de contenido audiovisual. Pero más concretamente es un gran seguidor de la serie Juego de Tronos, una serie que como todos sabéis se emite en HBO y bueno pues ha sido todo un éxito a nivel mundial y el propio jugador ha manifestado en más de una ocasión que es su serie favorita. Pasamos al número 3 y si anteriormente comentábamos que es un gran apasionado de las series también lo es de la música. El señor Nuke escucha muchísimo rap, pero sobre todo rap francés, hay que recalcar que tiene raíces francesas y que además ha estado muchísimo tiempo viviendo en este país. Nos acercamos ya a nuestra posición número 1, pero antes vamos a ir con la posición número 2. Todos sabemos que Nuke es un apasionado del deporte, de hecho se dedica a esto del fútbol de manera profesional, pero atención porque yo creo que esta curiosidad os va a llamar mucho la atención, por lo menos a mí me la ha llamado, yo creo que es una de las más curiosas. También es muy apasionado de otro deporte y es nada más y nada menos que la petanca, sí, sí, la petanca, escucháis bien. De hecho en redes sociales ha colgado alguna foto jugando o practicando este deporte y también es una actividad que le encanta. Aquí en España es verdad que este deporte lo suelen practicar personas de una edad más avanzada, pero sobre todo en África sí que es un deporte que se juega mucho más. Además, y muchos sé que vais a estar ya ahí en comentarios poniendo, no, la petanca no es un deporte, pues sí, sí que es un deporte. La petanca a día de hoy por lo menos está considerado como un deporte, es verdad que no es un deporte de alta intensidad, pero sí que es un deporte. Y ahora sí que sí, llegamos a nuestra curiosidad número 1, llegamos al oro y por ser la última os vamos a hacer un regalo y os vamos a meter un 2x1. La primera es que nunca, atención, nunca ha marcado gol como jugador profesional. Esto es un dato bastante curioso porque en esta pretemporada, a día de hoy, que estoy grabando este vídeo, lleva 3 goles, pero a nivel profesional en competición oficial nunca ha marcado ningún gol. Y la última curiosidad llega en forma de récord porque en la temporada 2015-2016 pasó de iniciarla en la Ligue CF2-2, que para que nos hagamos una idea es la quinta división francesa, una competición bastante amateur, todo hay que decirlo, a jugar meses más tarde en la Ligue 1, la primera división francesa. Un récord que creo que es bastante complicado que nadie se lo quite y también consiguió debutar en Ligue 1 con el Reigns. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por vuestra visita, ya sabéis que podéis suscribiros, podéis activar la campanita, de hecho hace muy pocos días hemos llegado por fin, o mejor dicho, hemos sobrepasado por fin esa cifra de mil suscriptores, que la verdad tenemos que daros las gracias y a ver si podemos ir haciendo esa cifra cada vez más grande. También podéis dejar vuestro like y apoyar este tipo de series, como 5 cosas que no sabías de Omenuco en Fulu, que siempre nos ayuda bastante y sobre todo dejar vuestra opinión en comentarios porque a nosotros nos encanta leeros. Así que nada, me despido ya, muchas gracias y mucho Elche, un saludo. Gracias.